Arrancó la mejor liga de baloncesto del mundo con los dos primeros partidos de los más de 1.200 que disfrutaremos de la NBA 2022-2023. En el duelo que abrió la temporada, Jason Tatum y Jalen Brown, con 35 puntos cada uno, le dieron a los Boston Celtics un triunfo por 126-117 ante los Philadelphia 76ers. Además, los Golden State Warriors, que recibieron el anillo que les acredita como campeones, vencieron a los Ángeles Lakers por 123-109. A pocas horas del primer partido de los Raptors, Juancho Hernán Gómez, una de las novedades del equipo de Toronto, habló con la Agencia EFE sobre las aspiraciones a ganar un nuevo campeonato. Todos los jugadores tienen mucha hambre, los jugadores jóvenes son impresionantes, tienen mucho duro y quieren volver a repetirlo, pero no se puede empezar la temporada diciendo que quieres ganar el anillo sin todos los pasos que conllevan a eso. La pista volvió al centro de los focos después de una pretemporada movida, marcada por el terremoto Kevin Durant, que pidió salir de los Brooklines antes de firmar la paz, el escándalo de Robert Sarver en los Phoenix Suns, la suspensión de Imi Udoca como técnico de los Celtics o el puñetazo de Draymond Green a su compañero Jordan Poole. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este miércoles 19 de octubre de 2022. En la jornada 10 de la Liga, el Atlético de Madrid empató 1-1 ante el Rayo con gol de penalti de Falcao en el último suspiro. Además, Sevilla 1-Valencia 1, Bono detuvo una pena máxima a Gaia en el minuto 102 y Getafe 2-Atletic 2. Este miércoles continúa la jornada con los duelos Cádiz-Betis, Valladolid-Celta, Real Sociedad Mallorca y Elche-Real Madrid, sin Courtois como anunció el técnico merengue Carlo Ancelotti. Con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, la Liga mostrará su compromiso con la causa, promoviendo acciones solidarias en todos los partidos de hoy. El Barcelona femenino, sin la balón de oro Alexia Putellas, empezará este miércoles ante el Benfica la fase de grupos de la Liga de Campeones. En la segunda jornada de la vista por el fichaje de Neymar por el Barcelona en 2013, declaró el futbolista brasileño del Paris Saint-Germain. Dijo que nunca contempló ir al Real Madrid porque su corazón siempre ha sido azulgrana. También compareció el presidente del Real Madrid. Florentino Pérez ratificó que el delantero acabó recalando en el Barça porque ese era su deseo. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, anunció que el estadio escenario de una de las peores tragedias de la historia del fútbol mundial será demolido y posteriormente reconstruido de acuerdo con las normativas de la FIFA. Este organismo se comprometió en Yakarta a trabajar con el gobierno del país asiático para mejorar las medidas de seguridad de sus estadios. Retomamos el baloncesto en la tercera jornada de la Euroliga victorias españolas. Anadolu Efes 91, Valencia Básquet 92 y Bayern Múnich 73, Barça 84. Este miércoles se disputarán los encuentros Real Madrid Olímpiakos y Vasconia Estrella Roja. Además, en la Liga de Campeones, el Bilbao Básquet ganó por 80-66 al base Sejir Turco y el Tenerife perdió por 88-81 en la cancha del Peristeri Griego. En la Eurocopa se disputarán este miércoles Bursasport Juventut y Promiteas Gran Canaria y en la Liga de Campeones el duelo Unicaja-Dijon. En balonmano, el Barça debutó en la decimoquinta edición de la Superglobe con una arrolladora victoria por 50-18 sobre el Club Ministros de Monterrey. El equipo mexicano, campeón de América del Norte y el Caribe, es debutante en el Mundial de Clubes. En el Masters 1000 de Guadalajara de tenis, Paula Badosa se estrenará en el torneo ante la bielorrusa Victoria Zarenka y en badminton Carolina Marín superó sin problemas la primera ronda del Abierto de Dinamarca. La embajada iraní en Corea del Sur aseguró que el Naz Recavi, la escaladora que compitió sin velo en Seúl en aparente protesta contra el régimen ayatolá, estaría viajando a Teherán. Negó además las informaciones que aseguraban que había desaparecido o había sido detenida. La propia Recavi se disculpó y aseguró que no haber llevado el velo se debía a una acción involuntaria porque la llamaron para escalar de modo inesperado. En curling, el equipo español formado por Sergio Vez, Oiane Otaegui, Mikel Unanue y Daniela García venció a Estonia por 10-1. Sigue así con su victoriosa marcha en el Grupo D del Mundial de Equipos Mixtos que se está celebrando en Escocia. La gimnasta leonesa Iziar Martínez Fernández, una de las precursoras del crecimiento del club Ritmo León, dominador de la Liga Iberdrola de Clubes, falleció a los 34 años tras una larga enfermedad. Y el empresario Andreu Rabasa Negre, hijo del fundador de Rabasa Derby y gran impulsor de la citada marca motociclista, falleció a los 91 años según anunció la Real Federación Motociclista Española. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.